¿Cómo estás Dani? ¿Todo bien? Ese capuchón me parece conocido. Sí, pero el otro quedó allá, porque sí, yo no te quería joder más. Bueno, el señor Daniel Gómez Rinaldi, vamos a decir que nos ayudó, colaboró hasta con su sobrina, ¿no? Mi sobrina María Victoria, estamos... ¡Enorme! Exacto, 18 años. Tengo la oportunidad de que me acompañe, porque como estoy nominado, tuve la posibilidad de que venga conmigo, así que recontento. Bueno, ¿cómo estás con la nominación? Ahora después hablamos de lo de Miami. Como estoy con la nominación, es muy difícil, porque hay cinco colegas y personalidad. Está Muscari, está Torcha, está Polino, está Diego Ramos y está Fabián Medina Flores. Así que es difícil, pero bueno, acá estamos, contentos. Vos siempre igual con los looks, impecables, te tomás el trabajo de tener sacos. Yo siempre recuerdo el traje del que tenía todos los Martín Fierro chiquititos. Creo que fue la primera edición que yo decidí como hacer algo diferente, como jugado, y a partir de ese, de los Martín Fierro, que después los compró un empresario y ese dinero fue para la casa del teatro. Me hizo, no lo tengo más, obviamente, me hizo muy feliz y tengo todos los sacos que me hice posteriores. El de tapa de diario, el de las radios antiguas, el transparente, Dolce & Gabbana, todos. Así que bueno, dije, esto es una fiesta para el show y acá estamos. Y hoy estás como de color Martín Fierro de oro. De oro, así que imagínate cuando postee la foto lo que voy a poner. Bueno, el look divino, el saco. El saco de Luis y René, como siempre, anillos de poemas joyas, zapatos pasotti. Y mi sobrina de... Yo, de una casa de Nueva York, de San Morgan. Los Aro Swarovski, el clutch de Lisa Lee, de Sol. Odras. Odras. Así que contenta. Bueno, ¿y cómo estuvo el Martín Fierro en Miami? Fue mucha polémica. Sí, mucha polémica. Más allá de que te agradecemos de que vos nos ayudaste, llevaste el cubo, allá estuvo Franquito cubriendo para nosotros. ¿Hacía frío o no hacía frío? ¿Hubo gente que se fue antes? Sí, todo lo que escucharon y lo que dijeron, muchas cosas fueron ciertas. Como, por ejemplo, que Pampita sintió frío. Los varones, nosotros con los sacos estábamos mejor. Después que la gente se iba yendo, fue muy larga la ceremonia. Pero yo decía, bueno, no importa. Porque después con la edición, el material editado para una especialidad... Salió perfecto. Salió perfecto. Sí, eso sí, fue un poco largo y no sé qué más polémica. Pero siempre da que hablar el Martín Fierro. Por una cosa u otra de que hablar. Así que bienvenidos. Vamos por más ediciones de Martín Fierro Latino también. Próximo vamos. Ya está. Porque este año se me complicó. Pero el año que viene, ya nos debemos encontrarnos en algún viaje. No. En un lado o en el otro. Bueno, gran noche, éxitos. Y bueno, si lo ganás, nos encontramos a la vuelta. Nos encontramos acá, a la salida. Gracias, Dani. Chao, chicos.